Hola amigos, ¿cómo están? Aquí sonigas Shirley, Dovin Rosenthal, saludándolos desde las alturas. Estamos a punto de aterrizar en la ciudad de Miami. Se está oscureciendo. ¿Qué somos nosotros? Aves en esta tierra. Aves que podemos volar. Que podemos romper las fronteras. Que podemos ir a donde queramos. Hashem nos dio esa capacidad de poder romper las fronteras. De poder abarcar. Pero ¿hasta dónde está nuestro límite? ¿Hasta dónde está nuestro pensamiento de poder decir hasta aquí? Baruch Hashem está Baruch Hashem. Y llegamos a la tierra. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y llegamos. Sanigash Shirley. aquí aterrizando debemos de agradecer a Hashem por todo lo que tenemos debemos de agradecer a Hashem y debemos de explotar todos nuestros sentidos explotar todas nuestras habilidades debemos de luchar siempre por lo que queremos y debemos de agradecer cada segundo cada minuto Gracias amigos